¡Hola a todos! Soy Regasincer con un nuevo video, esta vez contaré el origen de todas las skins o variantes que fueron añadidas en la primera temporada de Multiversos. Cabe aclarar que ya hice un video referente a las variantes que fueron introducidas cuando empezó la beta, donde todos los personajes tuvieron al menos una variante, por si quieres darle un vistazo. En esta ocasión veremos todas las que fueron introducidas en la primera temporada hasta la llegada de Morty al reparto de personajes. Como dije en el anterior video, veremos el origen de cada una y cabe aclarar que no hablaremos de aquellas que solo han sido mostradas por filtraciones o material promocional, solo nos enfocaremos en aquellas que ya están dentro del juego. Ya con esta explicación y sin nada más que añadir, empecemos. Shaggy Kung Fu. Esta es una variante original del juego, se puede observar a Shaggy como un experto en artes marciales, mientras utiliza comida como arma y porta lentes oscuros. En lugar de referenciar algo relacionado al universo de Scooby Doo, hace homenaje al artista de artes marciales Bruce Lee. Según se cuenta, en pruebas técnicas, el nombre de esta variante era Shaggy Lee. El material promocional se le veía con otro nombre. Este era 36 Chambers of Snacking, que traducida al español sería algo así como las 36 Cámaras de Botanas. Este nombre es una referencia a una película cómica de artes marciales llamada El Regreso a la Cámara 36 o El Retorno de Shaolin, como se le conoce en algunos lugares en español. Al final, el nombre elegido fue Kung Fu, siendo un chiste más fácil de captar, combinado su apariencia de peleador de artes marciales y su gusto por la comida. Algunos dicen que posiblemente sea un homenaje al personaje Johnny Cage de la saga de videojuegos Mortal Kombat, principalmente por el uso de lentes oscuros. Pero en mi opinión, y debido principalmente a su nombre preliminar de Shaq Lee, me decanto más que es un homenaje al legendario Bruce Lee. Toon Squad Taz 96. Este es el uniforme de básquetbol que usó la película de Space Jam de 1996. Tiene el detalle de que la vestimenta luce rota, al igual que como la aportó en el partido. En la versión de español latino del juego, se la llamó Túnel del Escuadrón 96. Posiblemente se confundieron con la palabra TUN y la tradujeron directamente como TUNEL, dando un raro nombre a esa variante en nuestro idioma. En la versión latina de Space Jam, el equipo de Looney Tunes, el Squad, se le llamó el Escuadrón de los Toons. Flashback Garnet. Esta procede de la serie Steven Universe. La primera vez en que se le vio en esta forma fue en el episodio Una Historia para Steven. En esta se contó como los padres del protagonista se conocieron. Esta variante se llama Flashback, ya que se la ve a Garnet con este atuendo. En los episodios es donde el padre de Steven cuenta las anécdotas que tuvo con su esposa antes del nacimiento de su hijo. Con los episodios Tenemos que hablar y El Niñero Greg. En resumen, es la forma que tuvo Garnet antes de conocer a Steven. Jake, el Niño Estrella. Este tiene su origen en la novena temporada de Hora de Aventura. Jake tuvo esta forma en el episodio Elementos Parte 8, Ganchos de Cielo 2, siendo el último episodio de la miniserie Elementos. Esta forma lo tuvo por poco tiempo. En el siguiente episodio titulado Abstracto volvió a la normalidad. Aunque se le vio que es capaz de cambiar de nueva voluntad en el episodio final de la serie. Aunque no volvió a adoptar los ojos múltiples. Sobre la razón por la cual la variante se llama Jake, el Niño Estrella, es por un episodio de la décima temporada que tiene el mismo nombre. En este Jake conoce y confronta a su padre biológico, de quien heredó sus poderes elásticos. Vox Blunilda. Este aspecto lo usó en el clásico corto, que es Ópera Viejo, de 1957, siendo considerado uno de los mejores de la historia de la animación. Sobre el porqué la variante se llama Blunilda, este es el nombre de una valquiria de la mitología nórdica, y es el papel que interpreta Vox cuando se disfraza de mujer en el corto. Fuerza Especial X. Ese es el traje que usó Harley Quinn al principio de la película del Escuadrón Suicida de 2021. El término Fuerza Especial X es el nombre oficial que recibe el Escuadrón Suicida. El nombre completo de esa variante en material promocional era Tax Force X Harley Quinn. Al final le quitaban el nombre del personaje, supongo que fue porque se les hacía muy largo. Detectives Tom y Jerry. Esta variante tiene su origen en la serie El Show de Tom y Jerry, de 2014. Aquí hay segmentos donde el dúo de protagonistas aparecen realizando trabajos como los detectives Gato y Ratón, en donde visten estos atuendos. Soy el maldito Robin. Este viene de la película de Space Jump Una Nueva Era, cuando Vox y Lebron James va al mundo de DC para reclutar jugadores. El dúo tiene los disfraces de Batman y Robin respectivamente. Desacando que cuando Lebron observa que le tocó la ropa de Robin, expresa con decepción Soy el maldito Robin, que es la frase de donde proviene en nombre de esa variante. Presidente Morty. Esta ha sido la última esquina introducida y llegó junto con Morty. Este viene del episodio de la tercera temporada de Rick y Morty titulado Cuentos de la Ciudadela. En esta, el llamado Morty malvado se coberta en presidente al final del capítulo y se le ve portando esta ropa formal. Esta variante destaca porque tiene animaciones de victoria y derrota diferentes al Morty normal, tal vez para indicar que son dos Mortys diferentes. Bueno, estas son todas las variantes por el momento. La siguiente parte dependerá del número de skins que se lleguen a incorporar. Dime, ¿Cuál de esas que se introdujeron te ha gustado más o si has conseguido alguna? Házmelo saber en los comentarios. Y les recuerdo nuevamente que hay un video sobre aquellas que fueron introducidas en la pretemporada, por si acaso no las has visto y quieres complementar. Si el video te gustó, deja un like, suscríbete y activa la campanita si todavía no lo has hecho. Les dejo mi Patreon por si quieren y pueden apoyar el canal y de paso decidir el tema del siguiente mes. Yo me despido, recordándoles que soy el GazzinZed y dominare su mundo.